Así es señores, seguimos aquí en Compreral Perú y no es un secreto que el mundo inmobiliario cada día está creciendo más en nuestro país y queremos a gentes bien preparados y por eso está aquí con nosotros ya Vidal Factor, que es el representante de Factor Group Soluciones Inmobiliarias. ¡Bienvenido Vidal! Gracias por estar aquí en el programa. Muchísimas gracias, estimada Ana Kolar, por esta entrevista, de alguna forma una empresa peruana saliendo al mercado. Tenemos en el mercado prácticamente un año experiencia en el rubro inmobiliario de mi persona, Vidal Factor, dos años, dos añitos. Pero cuéntame un poquito de qué se trata toda la carrera, las capacitaciones y los cursos que están dando ustedes para formar un agente inmobiliario con Factor Group Soluciones Inmobiliarias. Bien, en esta etapa estamos en el reto de expandir nuestra marca porque hay muchos asesores inmobiliarios o agentes inmobiliarios que de repente les falta mostrarse en las redes sociales. Hoy en día los clientes están en las redes sociales. Lo que nosotros prometemos a los asesores y agentes inmobiliarios es que cuando se suman a nuestra empresa van a fortalecer su marca personal y no van a estar llamando a los clientes, sino van a atraer a los clientes para comercializar las propiedades. Claro, eso es lo que estamos buscando realmente, lo que nosotros le llamamos hacer un match con el cliente, ¿no? Interconectarse, que el cliente realmente se interese trabajar contigo. Por eso vamos a ver unas imágenes para conocer más de Factor Group Soluciones Inmobiliarias. Adelante, por favor, Switcher. Me vas contando lo que vamos viendo ahí, Vidal. Bien, ahí tenemos nuestra marca personal. Soy Factor Group, es la empresa. Mi nombre es Vidal Factor, como marca personal estoy en todas las redes sociales. Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok. En TikTok y Facebook estamos teniendo bastante presencia. En TikTok con más de 210 mil seguidores. En Facebook con más de 175 mil seguidores. Y agradecemos a todas las personas que nos siguen en las redes sociales y confían en nuestros servicios y que nos contactan día a día. Y que siguen confiando y sobre todo, todos los clientes satisfechos también son, como yo digo, son parte ya de la empresa porque nos hacen promoción y publicidad de boca a boca. Esa publicidad que funciona espectacular cuando un cliente está contento, cuando está satisfecho de los servicios que le ha brindado el profesional, ¿no? Cuando quieren vender, cuando quieren rentar, cuando quieren comprar un inmueble. Ese buen asesoramiento que necesitan y sobre todo, a veces no sabemos de documentaciones, no sabemos si está saneado, si no está saneado, si hay que hacer declaratoria de herederos. Hay muchos factores que la persona que va a vender un inmueble no sabe. Y por eso necesitamos un buen asesoramiento de expertos y profesionales. Por eso yo digo, 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 recontra, digo, cómpralo ahora. ¡Cómpralo ya! Por favor, Vidal, dile a todos los empresarios, a todas las personas interesadas, ¿por qué tienen que elegir Factor Group Soluciones Inmobiliarias? Bien, somos Factor Group Soluciones Inmobiliarias, como su propio nombre dice, Soluciones Inmobiliarias. Solucionamos problemas inmobiliarios desde el momento que captamos una propiedad, hacemos un buen estudio de título, porque hay muchas propiedades que se venden a precios por debajo del mercado, a raíz de que le falta, por ejemplo, declaratoria de fábrica. Ya con la declaratoria de fábrica puedes sumar tu propiedad y también es muy importante los parámetros urbanísticos, y el caso es que es terreno, ¿no? Hay muchos propietarios que no saben que en su terreno se puede construir 10 pisos, o en su terreno se puede construir solamente 3 pisos y están vendiendo como para construir 10 pisos. Claro. La asesoría en el proceso de venta, antes de sacar a la venta, es muy importante para poner el precio justo a la propiedad. Claro. Y eso de precio justo, tú lo dijiste bien claro. Muchas personas piensan en vender su propiedad en cierto monto, pero hay que hacer un estudio. No en todos los distritos y en todas las provincias las propiedades cuestan igual. Puede tener un valor sentimental, pero con valor sentimental no vendemos una propiedad, sino con el valor real del mercado. Por eso se necesita que el profesional nos oriente y hagan un estudio dependiendo a eso, ¿no? Para que puedan pasar la propiedad y ver realmente cuál es el costo y según eso poner y el monto en venta, ¿no? Ah, sí. Sí, estamos asesorando. Si tú estás a punto de vender tu propiedad o estás pensando vender, contáctate con nosotros para poder ayudarte en el proceso de venta. Y es más, nosotros te vamos a ayudar de manera transparente y profesional. Hay que tener bien claro tres puntos muy importantes en una venta exitosa. Punto número uno, el precio. ¿Quién es responsable del precio? Es el mercado. Nosotros como agentes no somos responsables tampoco el propietario. Ahora, ¿de qué es responsable el propietario? Es del estado de la propiedad. Así es. Ahora, nosotros como inmobiliaria, ¿de qué somos responsables? De la publicidad que vamos a realizar, de contactar, de conectarte con el cliente comprador para alquilar... Y compradores potenciales, ¿no? Redes sociales para que te puedan ubicar y, sobre todo, que siga creciendo la familia de Factor Group Soluciones Inmobiliarias. Nuestras redes sociales estamos en Facebook como Factor Group Soluciones Inmobiliarias. En YouTube, también en TikTok y como Vidal Factor pueden seguir ahí, estoy lanzando todos los consejos inmobiliarios. ¿Qué hacer si tienes una propiedad, herencia? ¿A quién le corresponde esa herencia? Así que, contáctense para que ustedes puedan tener su asesoría. Para visitar todos sus dudas y con un buen asesoramiento debido al Factor, que es representante de Factor Group Soluciones Inmobiliarias. Ya lo saben, síguenos en las redes sociales, nosotros nos vamos a un corte, volvemos con mucho más. ¡Cómprale al Perú, señores! Ya lo saben, volvemos. ¡Enseguida volvemos con más de aquí!